buenas vamos allá con esta review esta vez de un cacharrito muy vistoso no mucha potencia pero muy vistos y un backpust converter ck 4k x pero no es el botoncillo este cacharrillo lo vais a ver también algunos de mis vídeos pero comproba específicamente para una prueba aquí importante de una carga de una estación de energía portátil desde una batería de 12 voltios normal y corriente hace falta algo parecido a esto los hay más potentes pero este este lo encontrado porque es muy sencillo de utilizar para todos vosotros y yo creo que es más conveniente que otros que son más más complejos vale traje un manual he ido sacando de lo que encontrado por ahí vale os dejo aquí en la descripción para que lo podáis descargar es un pdf en principio está en inglés a mí me gusta de estas cosas más en inglés y bueno lo corregido un poquito vale tengo aquí esta fuente de alimentación esta sky town power que también os dejo la review aquí arriba y el link aquí abajo ya sabéis y la verdad que bueno me gusta mucho me parece una fuente potable vale habrá chinas baratas pero yo no me quise arriesgar y está la verdad que cumple bastante bien y mira por poquito más más seguro y me dejo de historias bueno este es el cacharrillo vale que es un dc dc back boost converter esto lo que hace es el back vuc lo que significa es que puede coger una tensión de un nivel y disminuirla a otro nivel vale en corriente continua hablo siempre tengo una batería de 24 voltios y con este equipo puedo sacar 18 voltios con un back que es un boost boost es booster esto a veces en las manuales de las placas de inducción lo habéis visto el modo boost modo power no que es el modo ese que pones en la última medida de la placa un poco más que le da más como más potencia bueno boost lo que significa es elevar tengo una tensión de 12 voltios y el evo la salida a 18 voltios lo habitual es encontrar books y lo y es como éste que te hacen las dos cosas yo le voy a meter aquí una entrada de voltios y gracias a que es book y bust a su salida puedo tener más tensión o menos tensión bueno pues entonces voy a ir viendo el manual y vamos a ir probando todo lo que va teniendo vamos a revisar un poco todo lo que tiene vale para ello lo primero que voy a hacer va a ser encender la fuente alimentación con cero voltios voy a poner un poco de amperios me da igual cuántos y bueno aquí a la salida tengo un medidor por pero bueno yo creo que me va a dar los valores encendemos y como tiene cero voltios esto nos ha encendido pero que tiene un mínimo de de cinco voltios para encenderse bueno se está apagado a ver si con seis funciona no bueno listo de mí quietos que no lo conecta es que este canal para que voy a borrar esto pues hoy pues veis los errores y veis los aciertos vamos a ponerle la tensión a cero y arrancamos cero voltios no va a hacer nada a subir a cinco algo ya se enciende por ahí low under será pero pero yo creo que esto apagó vamos a ver quiero mirar el link bueno vamos a empezar a ver lo que va a tener vale arrancar arrancar ya ver si se ve luego en el vídeo me voy a enfocar aquí esto se va a ver un poco borroso pero me importa menos vale más o menos ya se ve bueno vamos a ver todo lo que tiene esta fuente de alimentación puede mostrar voltaje de entrada y salida corriente capacidad y tiempo y la puedes ajustar entre 0 y 5 perdón entre 0,5 y 30 voltios y la corriente hasta cuatro amperios vale tiene protección de inversa en la entrada si estás equivocado con el negativo y positivo y en principio yo creo que tiene protección anti reverse irradiation significa si yo conecto una salida en la batería en la salida una batería la batería es una fuente alimentación podría meter corriente aquí dentro vale desde la salida pero no tiene un bloqueo y entonces puedo conectar una batería a la salida que no va a pasar nada vale por ejemplo este equipo podría cargar una batería de 12 voltios a una de 24 elevada tensión o al revés desde una de 24 a una de 12 puedo conectar batería a la entrada y a la salida vale en puedo configurar para que se para que esté encendido o apagado cuando cuando yo lo arranque que esté la salida activa o no tiene un montón de protecciones lo vamos a ver y nada pues bueno corriente de voltios de entrada entre 5 y 30 voltios a la entrada y en la salida entre 5 y 30 corriente de salida 3 amperios para un largo tiempo y 4 amperios tendría que poner aquí posiblemente debajo un ventilador sigue a este disipador vale un ventilador muy barato que podríamos colocar bueno se podría hacer pero mira 3 amperios es un cacharro pequeñito pero tampoco tenemos prisa potencia de salida con ventilación natural 35 vatios y con disipación por ventilador 50 vatios vale conversión sofertar y aquí tiene un montón de protecciones vale protección de esta es importante vale esta primera que voy a decir es importante protección de vol de un voltaje bajo en la entrada entre 48 y 30 voltios ajustable por defecto 48 esto que nos va a hacer cuando cargamos desde una batería yo le puedo decir aquí y mira que no me baje de 11 voltios yo pongo la batería 12 él va cargando a 35 vatios yo me voy de paseo y cuando llega a 11 pof esto se apaga y me deja entonces es una especie de protección de la entrada de la batería de carga tenemos una protección de sobre voltaje a la salida pues lo mismo imaginaos que quiero cargar de una batería de 24 voltios a una de 12 aquí a la salida a la 24 le digo que el mínimo me lo ponga en 22 y si llega a 22 parte corte y a la salida le digo tú ves 12 ahora pero vas a cargar hasta 14 y cuando llegues a 14 paras pues también muy útil tiene protección de corriente de 0 a 4 ajustable esto es importante por defecto 4.1 amperios eso no vale vale tenemos que ajustar la menos porque no quiero que quiero limitar la intensidad para que también por potencia no se me vaya sobre protección por potencia 50 vatios de temperatura entre 80 y 110 110 lo voy a bajar 80 en cuanto pueda protección de tiempo si quieres ponemos un tiempo y protección de capacidad si queremos cargar una capacidad ajustable así que tiene un montón de protecciones que lo vamos a ver que son ajustables vale y aquí tiene los modos de uso entonces vamos a ver cómo vamos a utilizarlos bueno pues antes de ver los modos de uso vamos a primero a configurar la interfaz vale les voy a mirar a ver cómo se configura inter 6 vale pulsamos este botón así consigo que veáis bien esto pulsamos este botón largo vale open on open off esto es cuando yo le suministro energía si va a estar en funcionamiento o no a ver cómo es esto para decirle a ver cómo es esto para decirle a ver perdonad vale largo en el en la rodita largo off vale y como lo vale esto aquí me iría cambiando todos los las protecciones que tengo el botón de arriba quiero mirar una cosa antes de a ver si me ha guardado vale open off siguiente low input protección bueno low voltage protección a la entrada y aquí yo con esto podría de vez podría cambiar para cambiar los otros valores no para cambiar las otras me cambia dígito a dígito vale para cambiar el siguiente dígito si le doy corto me cambia el dígito podría poner aquí pues 1080 que no me baje de 1080 la batería a la entrada le deja en 480 y ya está y siguiente es output voltage protección voltaje a la salida como luego lo voy a utilizar para un en pvp voy a decir que me lo ponga en 25 voltios como mucho que luego lo voy a regular yo pero mira bien que se me escape esto que es que ideal sería sería decir que yo lo quiero en 14 voltios porque no quiero que me la batería de salida me suba más de 14 voltios vale pues en este caso lo voy a dejar en 31 porque si un día quiero sube 31 siguiente open nuestro que descubre en protección open circuit no estos días output output curren protección 4 con 1 aquí sí que voy a tocar cambiamos con el short yo creo que más con el rodaje eso es con esto a ver por curiosidad si me pongo aquí si podría llegar a bajar pero igual es un rollo mejor aquí entonces aquí lo vamos a bajar a 2.5 amperios y lo vamos a dejando es contigo output power protección 35 vatios venga si suba 35 se me para output esto es la base de amperios ahora protección standoff si le doy largo estaría no ni me diría hasta cuánta capacidad de mojas cuando es que tengo una batería muy grande pero mira yo te quiero extraer sólo una parte pequeña no te quiero estar entera pues aquí le puedes poner una capacidad pero voy a dar largo otra vez para que se ponga nos vale siguiente output esto es our time protección vale digo quiero que funciones durante x horas nada más la pago también temperatura mía está en 80 ya output temperature protección esto lo podríamos subir hemos dicho hasta 110 lo dejo en 80 me interesa que cuando llega 80 que pare y proteja el cacharrito estos chips estos chinos nunca os fiéis así que es mejor si te dicen 100 pues el 75 venga siguiente esto es la calibración del montaje de entrada vale voy a leerlo luego y luego lo hacemos ya vemos que aquí pero te montes algo dando diferente imagino que la última será el voltaje salida la calibración la calibración de amperios a la salida y ya está y estamos otra vez open etcétera entonces he puesto 2.5 he puesto open off y yo creo que todo lo demás no lo cambio vale para volver será esto largo vamos a apagar la fuente vamos a apagar la fuente y vamos a encenderlo otra vez y a ver pulsación larga aquí abajo open off y yo creo que sí que me ha cogido los 2.5 el open off vale pues guarda los parámetros así que muy bien venga podemos aquí vamos a ver cómo es la calibración si queréis vale me dice aquí bueno vamos a hacer una cosa igual no hace falta calibrarlo vamos a probar cómo está ahí está venga entonces para el funcionamiento lo tengo arrancado le voy a subir aquí a 12 voltios esto ya veis que me está marcando un pequeño consumo de 23 miliamperios este lógicamente nada bueno pues ya lo he puesto conectado los cables de salida a este multímetro y vamos a comprobar a ver la tensión de salida y la tensión de entrada y la corriente de entrada y la corriente de salida y todas las corrientes bueno pues me dice que para para librar bueno para calibrar no vamos a probar cómo funciona esto bien entonces este pulsación larga es para entrar en los parámetros ya os lo he dicho y ahora vamos a probar a cambiar el switch aquí tengo el output output ya veis que me pone joder que esta pantalla tiene mucho brillo no sé cómo bajarse pero creo que lo veáis vatios la vez zoom vale amperios hora tiempo amperios vatios y los voltios aquí arriba vale tengo los voltios fijos y me va variando por cada uno de los conceptos vale y eso es el valor de abajo pero quiero verlo de la entrada vale vale si le doy aquí pulsación larga me dice la entrada 11 con 92 y aquí si ya no me da más solo me dice 11 con 92 y los amperios 11 con 91 perdón ya veis que tiene un pequeño error con respecto a este voy a hacer una cosa que va a ser voy a quitar este multímetro de aquí y lo voy a conectar un momento aquí a las pinzas de la entrada y me está marcando 11 95 12 la fuente de alimentación 11 92 este bueno para entrar tampoco me preocupa mucho que esté que esté mal o que esté bien vale entonces vamos a probar ahora esto es la entrada de pulsación larga la salida y temperatura temperatura y apuesta pues tiene tres modos vale input la temperatura del que están viendo que esta es la que se llega 80 para o a 110 lo que debes configurar y la salida vamos a poner el voltaje de salida voy a volver a conectar las pinzas del multímetro y así lo vamos a ver viendo también ahora vale bueno tenemos aquí la salida me dice tenemos que pulsar esto una vez y me dice que así dentro en el modo de elegir la tensión de salida con el encoder pulso corto y voy cambiando de dígito puedo cambiar y para ponerlo amperios tengo que dar aquí suave a no aquí largo estos pantalos parámetros le doy una vez y me entra en esto le damos otra vez una vez entramos en voltios y otra vez nos metemos en los amperios entonces le he puesto todo nueves voy al tercer bit y le voy a decir que me lo limite a un amperio vale tenemos un amperio a la salida y 12 voltios a la salida vale para volver o espero o si no le doy aquí y me sale pof ya está pero tengo configurado como lo veo le doy una vez y tengo 12 voltios un amperio 12 para cambiar le doy otra vez me va a bajar un amperio le doy otra vez y me salgo bien bueno pues entonces lo único que tengo que hacer es arrancarlo solo me queda saber cómo se arranca vale le doy aquí al encoder una vez vamos a ver el volteaje que marca esto pum ha subido a 11.96 11.94 y aquí me marca 12 voltios bueno pues no está mal la calificación no tampoco la voy a tocar que no quiero tocar nada que pasa si quiero más yo girando esto a pues sí sí me va subiendo y si lo doy una vez me la pagará porque será no 12.5 pero ya veis que le puedo subir aquí esto es multivuelta y le puedo subir todo lo que quiera veis que voy subiendo y ese también me va variando vale lo voy a poner en ahí está ahí en un sitio que no quería vale estoy en 12 y aquí voy a poner los amperios vale 12 y amperios os acordáis escribir el input doy aquí 11 con 92 y 28 grados vamos a hacer una cosa ahora este multímetro está en modo voltios voy a apagar el equipo con el lente y lo voy a poner en modo amperios voy a poner la escala de 10 amperios a esta moda con lo cual que estoy haciendo aquí fuera estoy cortocircuitando la salida y le he dicho que lo limite a un amperio no va a reventar porque él se auto limita a un amperio pero bueno vamos a probar tensión de salida me tiene que dar 12 voltios un amperio como está cortocircuitado tensión de salida va a salir cero y se va a encender esta luz de cc que es como la fuente de alimentación que se limita por autocorriente siempre y cuando esta fuente aquí la haya puesto más de un amperio que ahora no lo sé encendemos veis ha subido un poco no sé si lo habéis fijado pero ahora se ha quedado un amperio y voltios casi nada y esta pues nada como esto no está consumiendo prácticamente nada pues bueno pero me lo ha limitado a un amperio por mucho que aquí yo suba los voltios no hace nada porque está limitado por un amperio vale una pena que no pueda aquí si puedo entro aquí le doy otra vez bajo los amperios clic 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 y podría bajar a 0.5 salgo y tengo cuatro y aquí ya veis que ha bajado más y aquí tengo cuatrocientos mira este y este el amperímetro pues mira la calibración de la intensidad está muy bien cuatrocientos cuatrocientos quiero poner más doy aquí para configurar una vez estoy en voltios otra vez estoy en amperios y me voy a perdón clic 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 pues me voy a dos ahora en cuanto le cambio ya me está cambiando vale dos con cuatro dos con treinta y ocho dos con cuatro si os fijáis eso es peligroso porque tengo que saber lo que estoy haciendo así como me equivoqué y aquí ahora haga tres me vaya tres este se va a calentar y bueno mira tres veis tres con cuatro se paró output current protection por algún motivo teníamos dos con cinco sí señor a ver ya vais a ver ya veis que se ha apagado esta no fe se ha apagado solo vamos a salir fuera le damos aquí un rato para entrar en configuración y a switch para buscar la configuración output current protection le había puesto dos y medio así que muy bien ya me gusta para salir de esto yo voy a un rato aquí pues no un rato aquí y ya está bueno vamos a ver como tenemos configurado ahora que ya se me está olvidando todo dos con cuatro y vamos aquí a uno dos tres a dos con cuatro vale lo que os decía lo salimos y arrancamos dos con cuatro bien vamos a imaginar que tengo una carga conectada y quiero cambiar sobre la marcha le digo bueno pues uno con cuatro ya me lo ha hecho vale entonces tiene que tener cuidado porque ahora estamos bajando pero si un día estamos subiendo cuidado como si no sería sería apagar vamos a entrar a la configuración otra vez bajamos epa damos corto ponemos dos con cuatro ponemos aquí un cero vale lo que sea ya lo tengo configurado le doy a on me sube he visto que dos con ocho ponía dos y dos o sea que la regulación no es de cero hacia arriba sino que pega un corte y al final se autolimita el sol bueno pues yo creo que con esto os enseño a todo de este equipillo me gusta la pega que tiene que mira que al final esto no me creo que aguante cincuenta vatios treinta y cinco vatios ahora realmente esto era un rato aquí vamos a dejarlo en amperios esto si le dábamos un rato aquí nos cambiaba a entrada entrada dos amperios no entonces no me están dando los amperios a la entrada porque los amperios no están dando me están dando únicamente el montaje de entrada y la temperatura pues está en treinta y siete grados y realmente potencia no está consumiendo vamos a hacer una prueba dame un segundo voy a poner una carga a la salida y a ver qué pasa bueno pues aquí tengo aquí tenemos ahora la carga esta fasa que tengo la fuente de alimentación y el equipillo y nada pues vamos a hacer la prueba a ver hasta qué punto lo de abajo siempre es la salida y aquí lo que puedo cantar es la tensión de entrada o la tensión de salida vamos a ver cómo tenía configurado tenía puesto doce con cinco voltios y dos amperios máximo vale pues voy a poner la carga en un amperio únicamente aquí lo veis y este me dará doce voltios y un amperio entonces lo enchufamos doce con cinco este ya me mide doce con cuarenta y nueve cinco ya lo veis aquí abajo y le voy a arrancar entonces ya le meto le estoy metiendo un amperio que no me lo ha hecho vale estoy seguro que es por esto vale vamos a subirle aquí la intensidad ahora sí tenía limitada la fuente de alimentación entonces no me daba la carga fijaros vamos a hacer una cosa para que veáis que va a ser muy fácil que es bajar esto a doce voltios a la salida tengo doce voltios tengo un amperio a la salida y aquí tengo doce voltios y uno con veinticinco si os fijáis ese es el rendimiento me está perdiendo un veinticinco por ciento de energía este aparatito vale eso se va a transformar en calor entonces vamos a ver aquí tengo un amperio y estoy sacando pues doce voltios ¿no? epa me he equivocado perdonad esto es algo así doce vatios y voy a ponerme en temperatura treinta y ocho grados vale con doce vatios vamos a subir la carga a dos amperios esto lo tenía limitado a dos vamos a ponerle a este a dos dos amperios vaya no me lo está haciendo no me lo está haciendo porque es que tengo todo digital la fuente de alimentación este y este vamos a volver a darle a ver o sea me lo coge no me lo coge voy a ver porque igual es porque le he puesto la salida a dos amperios y le está pidiendo este justo dos y esta se ha hecho a chica entonces le voy a pedir a este bueno voy a cambiar esta que es más fácil en vez de dos ahí se me olvida que es este voy a poner dos con tres vale entonces ya dos con tres no se me va a chicar vale ahora si veinticinco vatios veinticuatro vatios veis veinticuatro vatios que son aquí tenemos veintitrés con nueve vamos a mirar la temperatura a ver como de rápido nos sube hasta ochenta de aquí estoy tocando por detrás el ventiladorcito y si está un poco fresco cuarenta y dos os acelero un poco el vídeo vale para que veáis mientras tanto lo que os decía del back boost converter aquí ya vemos que tenemos doce voltios yo puedo coger ahora y configuro la salida y le digo que en vez de doce me ponga ocho voltios eso es un bug parto de doce y disminuyo hacia ocho y aquí me está dando ocho abajo un poco la potencia y al revés le puedo decir que en vez de doce a la salida me de catorce o quince veis quince voltios aquí y estoy ya en treinta vatios lo voy a dejar ahí a ver si me sube más la la temperatura cincuenta y cinco grados estamos ya treinta vatios según ellos esto que está aquí atrás el disipador está calentito lo puedes tocar con el dedo pero bueno si lo dejo un rato molesta cincuenta y siete grados o sea esto pues a treinta vatios pues tardaríamos en cargar la Bluetti que es una prueba que voy a hacer no es tiempo no, ya lo haremos os digo que os dejaré el vídeo y suscribiros para ver la carga como cargar una batería con otra por así decirlo con este cacharrito no vale nada os dejo aquí el link me ha costado quince euros la pantallita está muy bien y tal el rendimiento no es muy bueno ya veis que si multiplico doce por tres treinta y seis y estoy obteniendo treinta es un ochenta por ciento vale generalmente los boost sobre todo aquí estoy elevando la tensión estoy pasando de doce voltios a quince los boost converter tienen un peor rendimiento que los back que es hacia abajo vamos a hacer la prueba mientras esto se sigue calentando vamos a la configuración tocamos aquí y le decimos vamos a poner cinco casi es fácil hacer la multiplicación cinco voltios por dos diez vatios y aquí tenemos doce por uno coma uno doce vatios bueno un veinte por ciento también vale me ha dejado mal vamos a tocar otra vez para subir otra vez la potencia y la temperatura el output decimos que está en quince para ponerlo a treinta y seis vatios vale treinta perdón quince por dos treinta treinta vatios sesenta y un grados os vuelvo a acelerar el vídeo otro rato venga dame un segundito y ahora ya la vemos si llega a ochenta o no no sé cómo sujetarlo vamos a darle un poco más de caña porque parece llega unos minutillos y no sube de sesenta y seis vale lo tocas aquí lo mismo lo tengo tocando y ya quema un poco y lo quitas configuramos y le vamos a decir que venga esto serían treinta y cuatro vatios creo que a treinta y cinco tenía el corte puesto configurado no sé si a treinta y cinco realmente cumple eso que dice que sin ventilación forzada consigue seguir la verdad que no tiene ninguna carcasa exterior vale está aquí al aire ya lo veis esto hay modelos 3D por ahí para impresoras 3D que podéis imprimiros y me lo metéis en la carcasa y queda muy chulo queda una fuente de alimentación muy muy cuca y como es backbust pues con cualquier entrada que le pongáis doce voltios o una fuente de alimentación de un pc que tengáis viejo de 19 voltios o algo como es book podéis pasar de 19 hasta un voltio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 y como es boost 20, 21, 22, 22, 22, 23, 9 hasta 30 y si no me equivoco daba 30 de maxima no 35 perdón os dejo aquí abajo el manual el link para que lo tengáis no tenéis buscando vosotros si me lo pedís mucho hasta igual os lo traduzco a castellano lo dejo bueno, lo dejo otro ratito más corriendo y nada, un segundo vamos a ver como va subiendo aquí la temperatura a ver si llega a 80, bueno no voy a no voy a seguir más porque ahora mientras acabo el vídeo lo seguimos viendo, pero yo creo que no me hace la pena vale, mira, 12 por 3.5 36 y la mitad 41 y tengo aquí 34 vatios, pues otra vez un 20% más o menos de pérdidas el cacharrito este, vale esas pérdidas donde van, bueno, aparte que en los cables que igual son muy dorados son 2 amperios, tampoco es mucho en la temperatura, lo que se está calentando pero mira, está disipando bien y lo que más me gusta que es que tiene la medida de temperatura y oye, que él mismo se autoprotege, hay otros cacharros chinos que aquí tú lo usas se calienta y de repente hace un día, pof este en cambio le dices, mira, 80 graditos y ahí aguantas y si no le pongo un ventilador por detrás y podría hacer algo más para que veáis, este vale, que hay un pegote de pegamento con unos conectores quería yo manejarlo desde un chip tenemos este cacharro supuestamente aguanta 1200 vatios es un boost converter este no es back, solo es boost la entrada la salida la entrada aquí, este nivel de tensión y la salida a este nivel de tensión más alto vale tenemos aquí un potenciómetro para proteger la salida por voltaje bajo lo mismo que os he dicho de este pongo una batería aquí, le configura 11 voltios y aquí se me cortaría la alimentación esto es para ajustar la intensidad máxima lo mismo que este y este es para ajustar el voltaje de salida lo mismo que este este no tiene protección por voltaje de salida alto no tiene pantalla no podemos conectar una batería aquí directamente este sí tiene una protección de de anticorrente inversa que se llama que es que de la salida me entre corriente hacia adentro vale este tiene este cacharrito de aquí abajo del fondo este tiene la protección este otro no la tiene entonces esto que os voy a decir 1200 vatios si controlas del tema lo podías llegar a usar para la prueba que vamos a hacer vale pero no con 1200 yo más de 600 no le metería oye 600 ya son vale aquí estamos hablando de 35 vatios entonces voy a dejar aquí la review de esto suscribiros por favor dejad vuestros comentarios de que pruebas queréis que le haga la fuente a esto a esto a todo lo que veis aquí en el canal siempre podéis pedirme pruebas ya veis que esto se mantiene mira acaba de subir a 70 grados llama de 69 ahí está no sube de ahí a 34 vatios no sube de ahí entonces vamos a hacer un test muy importante que es como cargar de una batería a otra en este caso va a ser de una batería normal a una estación de energía para poder aumentar su capacidad con este equipillo que es muy sencillo de utilizar que va a 35 vatios solo que es muy lento no pidáis todo el que sepa que se coja esto ahora también la puede liar después de 4.50 la batería y se la carga hay que saber utilizar estas cosas este que tiene ventaja que es lo que hemos revisado hoy que tiene protecciones y es user friendly que se dice y encima os dejo aquí el manual en pdf y si me lo pedís muchos y me utilizáis muchos me compráis muchos de estos en el link o de estos o de estos de la fuente o de esto yo os prometo que esto os lo traduzco vale nada más venga suscribiros comentarios y nada suscribiros porque la siguiente prueba con esto va a ser muy buena ya veréis fina fina canela fina hasta luego 70 grados no más muy bien